Música Y como la mueve Rico Y sabroso Mira que bonito baila Y en un disqueño Y mueve la cintura Con el rico brava Y mira que bonito baila Mírala de medio dragón Mírala de que no descansa Con el ritmo tau tau Y nos vamos A todos los dos Hola cumbia Hola Vamos a bailar Acércate Te digo a la negra Acércate que te gusta Acércate Alguien va a tener un Música Vamos a bailar Acércate Le digo a la negra Acércate Que te va a gustar Por mi mano de su Cierro los ojos para besar Cierro los ojos para besar Que dejo la suerte a esa chica ronda Por mi mano de su Cierro la suerte a esa chica ronda Cierro los ojos para besar Que dejo la suerte a esa chica ronda Ayácate Venga mi chica loca Gózo de cardi Gózo de parte Venga mi chica loca Tiete Cierro los ojos para besar två Cierro los ojos para besar Cierro los ojos para besar Venga mi chica loca Gózo de arte Venga mi chica loca L defending Gózo de gigantic Tiete Tiete белitos Tiete T-Two Tiete construction Tiet ¡Gracias! ¡Gracias!